¿Qué es el estudio de agua disponible para el tratamiento? En forma conjunta con nuestros asesores, realizamos un estudio del acuífero para determinar la cantidad y la calidad de agua disponible para su tratamiento. Estos estudios arrojaron que debemos realizar 20 perforaciones separadas 50 metros una de otra para que este proyecto sea perdurable en el tiempo. Gracias por ver el video.